El gobierno de todos está cerca de culminar la primera etapa de viviendas construidas en terreno propio en la ciudad de Guayaquil, sector de Montesinaí. 200 familias disfrutarán de vivienda digna, inclusiva y segura. Julio Recalde, gerente general de Ecuador Estratégico EP, verificó el avance. Para coordinar acciones frente a la construcción de 92 soluciones habitacionales vinculadas a Casa para Todos en el Pangui, Ecuador Estratégico EP mantuvo reuniones de trabajo junto al Ministerio de Vivienda. Este proyecto beneficiará a 460 ciudadanos amazónicos. Actualmente se coordina la ubicación del eje de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del proyecto. Gracias a un crédito en condiciones favorables gestionado a través del Banco Europeo de Inversiones, Ecuador Estratégico EP ejecutará importantes obras de reconstrucción en las ciudades de Manta y Porto Viejo. Julio Recalde, gerente general de Ecuador Estratégico EP, se reunió con representantes del BEI para verificar avances en la ejecución de estos proyectos. Nuestro gerente general, Julio Recalde, participó del Comité de Reconstrucción presidido por María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, en donde se trataron importantes temas vinculados a la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto. En la provincia de Napo, Ecuador Estratégico planifica la construcción del malecón de Puerto Napo, proyecto que garantizará un espacio turístico seguro para las familias amazónicas. Además, junto a Patricio Guevara, presidente del GAT Parroquial de Misahuallí, se mantuvo una reunión para la construcción del nuevo sistema de agua potable de la zona. Esta obra beneficiará a más de 4.000 ciudadanos. Durante su visita, Julio Recalde se reunió con Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador. Continúan los trabajos en el puente de Jatunyaco, en Napo. La obra cuenta con un avance físico del 50% y una inversión planificada de 8.3 millones de dólares. Al momento se realizan pruebas de piezas prefabricadas para el montaje. La misión Casa para Todos avanza en Pastaza. La urbanización Santa Clara cuenta con un avance del 72% e incluye 62 unidades habitacionales, servicios básicos, áreas verdes, espacios inclusivos, aceras y bordillos. En Sucumbíos, la misión Casa para Todos avanza. En la ciudad del Agua Agrio se construyen 247 viviendas dignas. Muy pronto, miles de familias contarán con un nuevo hogar. En su visita a la provincia de Manaví, Julio Recalde realizó una visita técnica a la nueva urbanización que se construye en Montecristi, la cual cuenta con un avance del 80%. Por su parte, la misión San Alejo está casi lista para su entrega. Muy pronto, 315 familias iniciarán una nueva vida. Del 17 al 28 de noviembre, Ecuador Estratégico, junto a la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y el Ministerio de Vivienda, coordinó las mudanzas de las familias beneficiarias de la misión Casa para Todos en varias provincias del país. A continuación, el detalle. Pichincha, urbanización San Francisco de Huarcai. Cotopaxi, urbanización Pujilí. Inbabura, urbanización Antonio Ante. Manaví, urbanización San Alejo y San Cayetano. En esta última, Julio Recalde participó de las actividades de mudanza, compartiendo con cada familia un momento de alegría en su nuevo hogar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para saber mucho más sobre nuestra gestión. El gobierno de todos.